Guardián, desperté esta mañana y contemplé la neblina gris de Trostlandia y debo decirte que mi corazón estaba en otra parte. No quería justicia o venganza, eso no la traería de vuelta. Me sentí cansado, sin ganas de seguir luchando. Y de repente, a lo lejos, a través de la niebla, vi a unos combatientes de la Legión de las Sombras arriando a un grupo de prisioneros. No se trata de mí, sino de ellos. Así que tomé mi fusil y me puse a trabajar. Debemos seguir luchando, no solo porque somos miembros de la vanguardia, guardias de la reina, héroes o esas tonterías. Sino porque es lo que Amanda habría hecho. Y con eso me basta. Hemos muerto un sinfín de veces. Pero la pérdida siempre es de fuera, hacia adentro. Holiday. Ella murió haciendo lo que debía para proteger a la gente de la ciudad. No lo hizo por obligación ni por las circunstancias. Sabía que tenía que hacerlo. Y creyó en eso hasta el final. Ella tenía una sola vida. Y la usó para salvarnos. Eso es un ejemplo para todos. Yo... No sé qué más decir. Amanda. Daría mi luz, mi última vida, si eso la trajera de regreso. He rogado antes. Es una ilusión falsa. Una mentira. Con cada pérdida el viajero sigue en silencio. Cada camino que tomo conduce a una tumba. Kate. Safia. Jaquim. Les fallé a todos. Te quiero, Amanda. Estoy muy orgulloso de ti. Perdóname. No es posible escuchar a Zavala sin conmoverse. El dolor que ha soportado ese hombre basta para varias vidas. Ese es el precio que pagamos por abrir el corazón. Y a medida que la voz en la oscuridad se extiende, la única certeza es que pocos terminarán este viaje entre nosotros. El camino es largo. Las nebulosas rotan y se amplían en lo alto, pero seguimos. Resistimos. Este es nuestro privilegio. Nuestro deber. Y nuestra maldición. Anímate, guardián. Lo sobrellevaremos. Juntos. Cuervo. ¿Qué quieres? Quiero hablar contigo. No tengo tiempo ni para esto, ni para ti. Todos hemos perdido a alguien que queríamos. Si hablas de mí, no lo demuestras. Quería hacerlo, pero resguardé mi corazón tanto que lo ahogué. No quiero verte hacer lo mismo. No me conoces. Deja de hablar como si lo hicieras. Conozco nuestra forma de sufrir. Es cruda y violenta. Sé que creemos que mantener alejados a los demás va a protegerlos. Pero no lo hacemos por ellos. Lo hacemos por protegernos a nosotros mismos. Lo hacemos porque es fácil. Nada de esto es fácil. Tú no la conocías. Entonces cuéntame quién era ella. Ella era... un amanecer. Llora su partida. Pero no transformes eso en una armadura. Déjanos ayudarte a sobrellevarlo. Lo intentaré. Sé que lo harás. No está tan mal.